Voy a hablar Ahí está, el mejor chumel para la raza Pero para adelante lo van a todo el cambio Menos mal que yo voy a manejar para la raza Ah, mierda, se enojo Oh, al terminal de culiado Oh, al terminal de culiado tan suavecito no saló o no? no, pero el volante